mucho mucho porque la verdad que yo no esperaban a mi silla de ruedas qué tiempo quería a mi silla de ruedas, no estoy mentiendo qué tiempo deseaban a mi silla y a dios sea la gloria, yo la tengo Entonces, está rico el jugo? Delicioso Y su galletilla, comase su galletilla también, es de fresa mire para endulzar el momento Ya no hay que estar triste doña Malia Es cierto, y como aquí me mantengo en la casa A ver su gatillo Sí, ahí está el gato también, como ya miro que estoy tapando la galleta él también quiere Y si pasamos ahí a la sala, porque siento que la ayudo Agarre ahí su juguito, yo me encargo de... Cuidado gatillo ¿Ya? Ya No Perdón 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 ¿O sería mejor de espalda o así de frente? Como que mejor de espalda digo yo Ah, no está ¿Ya está? Usted tiene galletas porque es... Hay galletas, bueno Yo sí ya no aguanto Yo sí ya no aguanto Hay un poco de galletas Sí ¿Cuándo se flashe? Ponga la luz allá está ¿Hay luz? Sí Permítame allá Póngale seguro, porque no se me vaya a ir ¿Dónde enciendo la luz? Ahí está una cosa que está colgada aquí de este lado mío Vamos a que está más larguito, es más larguito Ya no miro yo Ahí está Ah, hay que conectar Ajá Ay, no sé que era de apache Ahí está Ahí está Ahí estamos Bueno, doña María, espero le haya gustado su juguito y sus galletillas Sí, muchas gracias, sí, claro que sí Entonces, yo voy a regresar otro día, ¿verdad? Eh... Ya viene el agua Por eso más, mejor estarse aquí adelante, si no le va a agarrar el agua y cómo hace para subirse Y me he caído de espalda ahí Se ha caído, sí Me he caído de espalda En vez de me sentar allá afuera Hay una señora que me pasa dejando mi vasito de ator Y con todo el ator he caído ahí de espalda, me Tiene ganas, ¿verdad? Sí Pero, como le digo, eh... Es una mujer muy admirada Sí, muchas gracias Por salir adelante, ¿verdad? Gracias Eso es de aplaudirle, la verdad es de aplaudirle por su forma de ser, ¿verdad? Siempre alegre Porque nunca la había encontrado brava o algo así No, ¿cómo, no? Ya uno buscando a Dios, ya no tiene que tener eso Y no tiene que cambiar bastantes cosas, pero... Como no somos de... Somos de carne y hueso, tenemos fallos El único que no falla es Dios Exacto Bueno, entonces doña Madre, yo me voy a despedir de usted ¿O yo? Bien Vengo otro día, mamita Que Dios le bendiga, muchas gracias Gracias, entonces nos vamos a despedir Yo vengo otro día, tal vez le cae algún regalito o algo por ahí Muchas gracias Entonces, nos vemos, hermanita Bueno, que le vaya bien, Dios los bendiga Gracias Bueno, pues amigos, pues la verdad es que me despedí así de ella De ella Fingiendo, pues que ya me voy y que voy a venir otro día, pero la verdad es que... Vení Solo hice esto para que... para poder darle su silla, ¿verdad? Y que sea una sorpresa, de verdad Bueno, pues amigos, pues vamos a... a llevarle su silla a doña Amalia Buenas 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 tardes, está aquí adelante Ya vine otra vez, mire, doña Amalia Miren lo que le traigo Ay, que alegría, que gozo lo siento en mi corazón Miren, nuevecita Gracias De agencia Me voy a amalar de zapatos y no me voy a caer Gracias Es un regalo que le... Gracias Gracias Muchas gracias Que le enviaron con mucho... Con mucho... Con mucho amor Sí, que alegría ¿Qué le pareció? Muy bonita está la silla, fíjese que... Yo qué tiempo anhelaba a mi silla A la hora que... No es porque quiera llorar de... Pero sí, de verdad, yo anhelaba a mi silla de ruedas Así que se dobla Me han traído, me tiraron una, pero no se dobra y ahí la tengo guardada No me sirve En cambio esta sí me va a servir Porque con esta... Para ir a la iglesia, ¿no? Claro que sí, para ir a la iglesia Para ir a adorar a Dios Sí, dos sábados me voy a ir al grupo La va a estrenar entonces va a ir... Sí, el miércoles también me voy a ir al grupo Va a ir estrenando, sí Ajá Muy bien, me alegra un amalia Se va a quedar mi admirado que voy a llevar una misía nueva Una misía nueva y a las lindas personas, verdad Que... Que me trajeron misía, yo le agradezco mucho a Dios Este regalo viene con mucho cariño y con mucho amor De parte de Angelina Ramírez Ella le hizo la donación de mil quinientos treinta quetzales para comprarle su silla de ruedas Entonces... Déjenme decirle pues que... Fui a comprar... Habían otras más baratas... Más económicas... Pero la verdad... Pues... Me alcanzaba para comprar la mejorcita, verdad Claro Entonces yo le traje la mejorcita Si usted puede ver pues... No es de plástico, es cromada Ajá, sí, sí Es más segura Va más doble Claro que sí Entonces... Acá está... Acá está la factura amigos La factura le dice a su nombre Porque como la sillita va a estar acá en su casa, verdad Sí Cualquier cosa... Pues acá tiene usted la factura Ah, sí Por cualquier inconveniente Ajá Mil trescientos noventa y cinco quetzales costó... Costó la silla de ruedas Están caras Están caras, muchas gracias Muchísimas gracias Entonces... Ahí están los que se gastó mil trescientos noventa y cinco en la silla de ruedas Muchas gracias Entonces acá yo le voy a hacer entrega de... De su factura Y... Doña Amalia Unas palabras para... La amiga... Angelina Ramírez Que le envió esto con mucho amor y mucho cariño Lo que yo le mando a decir es que... Dios me bendiga Bendiga el trabajo en sus manos Su negocio Sus hijos Su... Su esposo Que Dios me bendiga mucho, mucho Porque la verdad que yo no esperaba a mi silla de ruedas Que tiempo querían a mi silla de ruedas No estoy mentiendo Que tiempo deseaban a mi silla y a Dios sea la gloria Yo la tengo Bendito sea Dios Que Dios bendiga a tus personas Y que Dios los aguarde de transformidades que hayan Y sature los aires Muchas gracias Dios les bendiga Dios les bendiga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tengo como palabras Dios del cielo les va a pagar todo lo que... Yo no puedo Amiga Angelina... Nuestro para ustedes Siempre lo va a Alguna Amiga Angelina Ramirez También de parte De mi... De mi persona Agradecerte mucho por... Por la ayuda acá A doña Amalia Déjeme decirle que muchas gracias Yo me siento muy contento de traerle este lindo regalo acá a doña Amalia Que tanto lo necesitaba Yo me siento muy feliz Gracias por la confianza que me dio Espero haber cumplido con sus expectativas Vamos a estrenar la silla doña Amalia La vamos a estrenar porque para eso vino Vamos a quitar Eso es lo que me enseña porque yo no mucho sé Ahí la verdad Le voy a quitar el nez Le voy a romper esto No se lo voy a colocar acá en su mesita Solo dígame si ahí ya está bien puesta Eso es lo que Ah no, le va a faltar otro poquito Ahí está Muy bien Ahí está, miren la mano Espérame, espérame, déjamelo acá Siéntese, estrenémosla ¿Puede ahí usted sola? Sí Vamos a poner seguro Imagino que este es el seguro, ¿verdad? No, es para acá Ahí está Ahí está Ahí está, está algo durito por no ser nueva, ¿verdad? Sí Me voy a ayudar Ahí está, ¿verdad? Ajá, a ver si Mira, esto me imagino que lo puede usar también para poner sus piecitos, ¿verdad? El mejor, sí Es pues Va que sí El mejor esto Ya que lo trae Ajá, sí Pero esto yo digo que no se lo quiten No, ¿verdad? Porque como no estorba Es la... Es la vista Sí, sí, sí Es el adorno de la silla Ajá Entonces Ahí está Mira, doña María Estrenando su silla Nuevamente agradecerle a la amiga Angelina Ramírez De todo corazón Muchas gracias Entonces Bueno Nos vamos a despedir de este video Espero Que se suscriban al canal Este número de Whatsapp Es el más 502-51-11-0528 Si ustedes desean Colaborar con Acá con doña Amalia Pues ya ustedes conocen su historia Ahí estoy yo para servirles Ustedes se contactan conmigo Y ya nos ponemos de acuerdo También para los que no usen Whatsapp Pues La página oficial de Facebook Eduardo García Oficial Ahí se pueden comunicar Por vía Messenger conmigo Entonces Nos vamos a despedir doña Amalia Feliz Feliz Estoy bendito Dios Ahí estoy Me cumplió mi deseo Muy bien Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Ya saben amigos Gracias por el apoyo siempre Y nos vemos hasta la próxima Adiós